C4 Que tú te pensabas Que yo he chocado veces con la misma viera Te equivocaste a la mía y a la de esas te va a esperar Es que tus sentimientos están en la cartera Las mías te juntaste, tú eres una cualquiera El corazón no hay gente que lo rompe Si no hay quien aprende a amar esos pedazos Es difícil dormir cuando la mente no se cae Y te dice que no le hagas caso No entiendo las mías porque tú me fallaste Tú me maltrataste, conmigo jugaste Tú te pensaste que era un loquito de esos Eso que andas por la calle mira con tremendo besos Ay tú le hiciste súper mal conmigo Tú te pensaste mira que era un mendío Dale pa' esa niña con la cara esa Yo creo que te entiendas todo lo que te digo El corazón no es de quien te lo rompe Si no hay quien aprende a amar esos pedazos Es difícil dormir cuando la mente no se cae Y te dice que no le hagas caso No fue de mentirita Te morí de bajita Porque tú eres chiquitita Por eso perdiste mi herida Te doy lirica Demás se me acabó la libreta Por tu culpa se me partió hasta el lado Yo no quiero que me llames Tío no soy tu papi Dice bauta Que me parto un rato si te miento Encanco a mi raza de lo que siento A ti te digo que de mierda adentro Y más lo que le meta mucho sentimiento Anda mira, 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 mira Anda mira, 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 ustedes saben que los parto Los parto, los parto, los parto, los parto Es difícil dormir cuando la mente no se cae Y te dice que no le hagas caso Y ahora vamos a calentar la vida Todo fue el que se pone Si la pegamos en la barilla Claro mío, claro mío se supone El corazón no es el que te lo rompe Si no hay quien aprende a amar esos pedazos Es difícil dormir cuando la mente no se cae Y te dice que no le hagas caso Siempre nos enamoramos El corazón no es el que Pues lo recuerda que un día te dije Si no hay quien aprende a amar La carrita de rap hasta muñecazo O de la IC4 El de un día es su pro Y a los de la promo